Ha terminado la primera presentación de High School Musical aquí en la capital de la Argentina, concretamente en el Teatro Opera. Más de 2.000 personas han estado en este primer show. Vamos a registrar los testimonios de la gente que ha venido por aquí. ¿Estuviste en el show? Sí. ¿Tu nombre? Lucía. ¿Sensaciones que has tenido? Muy divertido. ¿Te gustó muchísimo? Sí. ¿Qué es lo que más te gustó? Todo. Todo. ¿Tu nombre? Carolina. Carolina. ¿Qué es lo que te ha gustado? Todo. Estuvo muy bueno. Bueno. ¿Tienes alguno de los chicos en especial que te guste más? Gastón. ¿Por qué Gastón? Porque es re lindo. Es re lindo. Gracias. Seguimos con más testimonios. A ver, esta niña. ¿Tu nombre? Vanessa. ¿Has visto el show? Sí, me encantó. ¿Te encantó? ¿Algo que te gustó más en particular? No, me encantó todo el show. Buenísimo. La obra, todo. A ver, esta niñita. A ver, ¿tu nombre? Lucía. Lucía. Cuéntame del show, corazón. ¿Te gustó? ¿Qué es lo que más te gustó? Agus. Agus. ¿Por qué te gustó más Agus? Como canta. Como canta. A ver, tenemos más fans aquí. A ver, tranquila, van a hablar todos, van a hablar todas, Gaby. ¿Tu nombre? Sol. Sol. ¿De dónde eres Sol? De acá. ¿Capital Federal? Sí. ¿Qué es lo que más te gustó del show? Walter. Walter, ¿por qué? Lo amo, lo amo, lo amo. Lo amo, lo amo. ¿Por qué? De a una, de a una. Está re bueno. ¿Por qué está re bueno? ¿Tu nombre? Fiamma. Fiamma, ¿qué es lo que más te ha gustado? De Walter, Fernando, todos, el show en... ¿Y Fernando? Sí. Bueno, muchas gracias. A ver, vamos más testimonio. Tranquila, van a hablar todas, van a hablar de su nombre. Julieta. Julieta. ¿De dónde eres, Julieta? Del Howell. Ok, ¿qué es lo que más te ha gustado del show? Ay, cuando cantó Delphi. Delphi. Sí. ¿Por qué? Porque es lo mejor. ¡Gracias!